Salida de categoría Divo Stop y 5 minutos de penalización para el piloto Víctor Domínguez Pikachu. Salida de categoría Divo Stop y 5 minutos. Salida de categoría Divo Stop y 5 minutos de penalización para el piloto Víctor Domínguez. Salida de categoría Divo Stop y 5 minutos de penalización para el piloto Víctor Domínguez. Salida de categoría Divo Stop y 5 minutos de penalización para el piloto Víctor Domínguez. Salida de categoría Divo Stop y 5 minutos de penalización para el piloto Víctor Domínguez. Salida de categoría Divo Stop y 5 minutos de penalización para el piloto Víctor Domínguez. Salida de categoría Divo Stop y 5 minutos de penalización para el piloto Víctor Domínguez. ¡Gracias! 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 ¡Está Inector Livio! ¡Está! ¡Dándole un cariñito para que pueda aguantar! Porque si no hace ñiñón ¡Gracias! 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 dr Bueno, están ahí Bandera de cuadro para Rainier Toribio Gloria a Dios, dice él